Por otro lado, la Secretaría de Movilidad abrió la licitación para el sistema inteligente de estacionamiento en la ciudad de Bogotá. El operador que deberá de trabajar durante 11 años y 4 meses en 4 zonas de la ciudad de Bogotá. La concesión administrará un total de 13.501 cupos de estacionamiento en vía pública en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, Teusaquillo y Usaquén. Este sistema de parquímetros inteligentes mejorará la movilidad y recuperará el espacio público, pues los conductores podrán acceder a la aplicación móvil pagando puntos de venta y recargando automatizadamente. El proyecto es un proyecto muy importante para la ciudad, el sistema inteligente de estacionamiento lo que plantea es que hayan cerca de 13.000 cupos que sean operados. En un sistema en donde los bogotanos puedan acceder al estacionamiento a través de diferentes herramientas tecnológicas, por ejemplo, su teléfono celular a través de una aplicación, parquímetros en algunos puntos importantes y también en algunos otros puntos que se pueda pagar también en efectivo.